Roxy. Ay, me has asustado, ¿qué haces aquí? Tú y yo tenemos que hablar. No, pana, en este momento estoy... No me puedes seguir evitando, Roxy. No te estoy evitando en ningún momento. ¿Por qué no quieres hablar ahorita? Ayer me conecté al chat y cuando me conecté justo, te desconectaste. No, en este momento estoy ocupada, León, así que me dejas, que quiero... Ya sé. No me voy a ir de aquí hasta que no me respondas y realmente sí les hago por mí. Ya sé que no hemos salido mucho, pero no sé, que cada vez que te veo y te miro a los ojos, siento algo muy fuerte. Y estoy seguro de que sientes lo mismo. Ya no lo puedes ocultar.